Sí, sí, toma, que no, que lo lleve ella. Yo que también puedo participar. Por ayuda. No, no, ayuda mejor. Guadalupe, que te atraganta, cuidado. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno a la derecha. Chicos, y aquí dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Aquí. Un rol de policía, y luego un rol de ladrones. Haremos un cambio, y luego vosotros haremos versos. Ladrones, y luego policía. Bien. Objetivo de los policías. Pillar a los ladrones y llevarlos todos a la cárcel. ¿Cuál es la cárcel? Las escaleras, ¿vale? Las dos escaleras. Esas son las cárceles. Bien. Objetivo de los ladrones, no se espillado, salvar, podéis salvar a los compañeros de las que estén en la cárcel con un balón de malos manos que os voy a dar y os podéis salvar a vosotros mismos o a ladrones que no estén en la cárcel y que estén a punto de ser pillados por otros con un balón de baloncesto, ¿bien? El balón de balonmano y el balón de baloncesto tienen que estar pasándose conjuntamente, ¿bien? Si a mí me pillan con el balón de balonmano, voy a la cárcel, si a mí me pillan con el balón de baloncesto, estoy bien, estoy en casa, ¿bien? Objetivo de los ladrones también, robar un tesoro, ¿cuál es el tesoro? Un balón de rugby, el balón de rugby estará en la portería 3, ¿bien? Para hacer todo eso, tengo 4 minutos cronometrados para que los policías cumplan su objetivo y para que los ladrones cumplan su objetivo. El tesoro no se puede robar hasta los 2 minutos, ¿vale? El juego dura 4 minutos, pero el tesoro solo se puede robar a los 2 minutos. Yo daré la señal, las señales son, yo pito una vez, comienzo en el juego, pito dos veces, robamos el balón, pito tres veces, finalizan los 4 minutos, ¿bien? Yo os he explicado lo del material, para que sirve cada balón. El balón, en la zona, en la zona de donde está el tesoro, si yo entro, ¿vale? Estas son las cárceles, cárceles, aquí está el tesoro, si yo entro en esta zona, aquí no me puede entrar, aquí no puede ser fría, ¿vale? Me va a pasar el tesoro, pero aquí no me puede pillar. Entonces, si no puedo salir, se lo paso a otro compañero y a partir de ahí tenemos que llevar el tesoro hasta aquí, a la guarida. La guarida es esa, ¿vale? Si yo entro aquí, ya entrando aquí, a mí no me pueden pillar las policías, pero para que valga, yo tengo que meterlo dentro de la portería. Bien, entonces, está en clara la zona, la cárcel, el tesoro está aquí y aquí lo tengo que llevar, ¿bien? A los dos minutos, pito dos veces y ya se puede robar el tesoro. Mientras tanto, salvo a los compañeros. ¿Dudas? En el balón del tesoro, ¿se puede pasar todo lo que sea quien quiera? Esto es compañería, no lo vas a derribar. Vale, voy a dar falta. ¿Me ha puesto falta? Sí, sí, sí. ¿Me ha puesto falta? ¿No? Lo único es que el balón de balón mano no sale. ¿Me ha puesto falta? ¿Me ha puesto falta? ¿Puedes entrar a la mano para salvar a los que están en la cárcel? Pero si te pillan, no te salgan. Solo salgan a los que están en la cárcel. Solo salgan a los que están en la cárcel. ¿No puede llevar dos balones a la cárcel? A ver, la puntuación. Ahora, la puntuación. Si los policías consiguen llevar a los ladrones solo a la cárcel, punto. Si los ladrones cogen el tesoro, punto. Si los ladrones, además de coger el tesoro, lo llevan a la guarida, dos puntos más. ¿Bien? ¿Dudas? Rápido. Yo, el balón de balón mano salva solo a los de la grada y el balón de balón sexto no salva a los de la grada. Solo salva a ti mismo. Solo salva a los que están en la cárcel. Perfecto. ¿El balón de rugby en la portería se acaba o sigue sumando puntos? Se acaba, se acaba. Vale. Pero hay que hacer lo antes de cuatro minutos todo. Vale, va a ser. El de la actitud es cómodo. La casa es barro. Bien. A ver. ¿Vosotros sois los silvestres? Respeto. La va a ser los dejas. Está ahí rojales. ¿Cualquiera? Rosa y rojo. Cuidado con melón. Esa es rojo, porque está con el auto. Sí. La agregación marina, porque está con el chumino. ¿Qué? ¿Qué está roto? Y no se sabe. ¿Cuál es? ¡Ay, qué está roto? Adiós. ¿Cómo se sabe. Madrela. Adiós. Como te ¡Gracias! 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 Se gira muy bien. Mira, aquí se ve. Aferrando y a atrás. Y atrás. ¡Gracias! 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 ¡V quotes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Marta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! el balón de balón de pecho y el balón de rupe a la vez, pero el de balón de mano o el de balón de pecho no. Es que si ya se va a poner el balón de pecho, ya se va a poner el balón de pecho. Ponemos a la cosa. El que ya se va a poner el balón de pecho y el balón de pecho. Y que no haya un vino guardia, no haya ingresos. Y que esto empiece al principio del juego. Mira una cosa, mira una cosa. Si a mí me pitan, si a mí me pillan con el tesoro, el policía de nuevo tiene que llevarlo de nuevo a su sitio. Vale, que el que pillan se va al atajo. Acordaros que el área, si no me importa, no tiene el área, a mí no me puede ir. Ah, sí, me lo ha dicho. Si yo soy medio de teléfono, no me puede limpiar. Vale, ¿vale? Sí, mira. ¿Escucháis a un motor? Si pasa lo que ha pasado antes, que habéis pillado a los balones muy rápido, ¿vale? Y queda solamente uno. Ahí se termina el juego en cuanto termine. El otro era la iglesia. Era la iglesia el que faltaba. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Vale? ¿Me has despertado? ¿Han perdido? Sí, sí, sí. Perdí. El familiar ya no se da... Entonces... No vale, un punto. Porque si te pides aquí... ¿Vale? Entonces... Pero en la casa ya no vale, el balón de balones no vale. Entonces, voy a dar, como había un poco de confusión, que ya no me explica que si había que ir, voy a dar un susto a cabecito. ¿De acuerdo? ¡Feliz! Voy a echar a la mano, para que el equipo ya sabéis las puntuaciones. Como yo le he dicho, lo respetamos y nada más. ¿Vale? Bien, ¿cambio de roles? ¡Feliz! Chema, Chema, ven un segundo. ¡No, no, no! 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 A ver cómo es eso, no lo he visto bien. ¡No, no, no! ¡No, no!